¡Hola a todos Beybladers! Bienvenidos a una batalla muy especial. Hoy tenemos a invitados de tipo agua, donde Gamble, Killer Hen, Thermal Pisces, un chico que tenía mucho que no salía, al igual que Acuario, Cygnus, Reviser y Oroja. Como verán, estos 7 Beyblades son de tipo agua o sus bestias tienen relación con este elemento. Y todo esto tiene un porqué, el cual les diremos al final. Por ahora nos preocuparemos por disfrutar esta batalla, asistente. Venga, let it break. Ya lo sabe, cada Beyblades puede girar las veces que sea, mientras haya más un Beyblades girando en el estadio. Podemos seguir avanzando cerca, sale volando impresionante. Quedanme con estos chicos, Oro, Oro, vuelve a salir volando Reviser un mesito. Nos están sacudiendo todo el estadio, esto es difícil. Venga, venga, es difícil jugar Beyblades con traje, porque evidentemente tengo traje, una bombaza, que me están limitando demasiado. Así que Bladers, digo sí con elegancia y todo, pero se nos está cayendo el fondo. Venga, venga, estos chicos están con todo, sale volando. Cuidado, cuidado, cuidado. Estos están que casi por terminar, todavía quedan dos y ganan. Se lleva la victoria. Wow, wow. Continuemos con el Coliseo. Todos estos chicos saben utilizar Thor, Waterfall, serían muy úplices para cruzar el océano en Pokémon. Aquí les va Centacruel. El Paisín sería Chagos. Ahora ya, no sé, es una serpiente, no conoce tantos Pokémon. ¿Qué es el Dragon? ¿Qué es el Dragon? ¿Qué es el Dragon? ¿Qué es el Dragon? Dignos de Zipra, Lapras. ¿Cuál Dragon? Agua. ¡Zratini! ¡Dragonite! ¡No, ahora ya! ¡Ah! 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 ¡Todos duelen! Lo siento chicos, de merchanze. Quiero abierto, se me sentí. ¡Ah! me siento muy lento con el traje. Porque hoy tenemos que vestir la negra Oye, escuchate Este acuario viene con todo Quiere presumir Después de nunca aparecer Se quiere lucir en esta batalla ¿Qué es eso? Eso es todo Guau, acuario, acaba de caer Solo escucha Escucha el dedico ¡Venga! ¿Ves? Escuchas ¡Oh! Se cae Apenitas, asistente Apenitas ¡It's ready! ¡Loco! ¡Estás ralazada! ¡No! Se desarmó este Se me desarmó un asistente ¡Y el que en gana! ¡Acuario! ¡Acuario! ¡Oh, rayos! Están muy buenos ¡Uf! No voy a necesitar el salgo ¿Por qué? No te dije ¿Preparaste, asistente? Ok, estamos más que preparadas Al parecer ¡Vamos! ¡Gamul! Gilberto se había desarmado Hace un momento Préstame a este, chicos Perdón, perdón, perdón Ya ahí voy, ahí voy ¡Ahí vamos! El buen acuario Tiene que existirte No tiene su punto original Porque fue de los primeros Ese no se vieron Hace muchos años Y se va a meter ¡No! ¡No, sí, no! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Destrosa a todos! ¡Quítalo! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Acuario! ¿Por qué este acuario Tiene una mano así, señor? ¿Por qué es el puño? Es el puño del dragón de acuario Estuvo bastante cerca, ¿síste? Venga, ¿sabes qué puede? ¿Sabes qué puede? Rápido, rápido Esto Reta tu agilidad Ahí va, ahí va, ahí va Siento que se me mueve el chiquito ¡Guau! ¡Acuario se va a nevarando! Tiene un bonito color, ¿cuál? De hecho, todos en este estallo Combinen con el color acuario ¿De qué te ponen? ¿Se va a desarmar? ¡Va a hacer borte existente! ¡Se hagan borte! ¡Ya se salió! ¡Oye, estamos aguantando! ¡Estamos aguantando aquí! ¡Auch! ¡Vamos! ¡Acuario! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Cignus! ¡Vuelve! ¡A llevarse en la bicola! Sí, ¿no? ¡Vamos! esta es la definitiva asi que los pico aguas siempre han sido mis pefeitos la verdad no pero el fuera es muy chido vamos necesitaré mucha agua porque ya estoy sudando y necesitaré un pan asi que chicos no pueden incendiar el estallo vamos a hacer lo contrario pero no importa intentamos el fuego del agua el agua entiendo también puede quemar oh 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 espera no espera no es que me de miedo que me peguen era cosa de tener a uno y que pierdas por mi culpa y ah acuario salte de ahí ah es de valientes vamos acuario venga venga asistente puedes girar otra valenta no estuvo bastante cerca quídate quídate wow 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 acuario se lleva la vamos a hacer una batalla extra de los dos unicos veis que ganaron vamos a ver que habría pasado si fueran solo yo dos vamos ok acuario acuario yo todavía me acuerdo cuando se giraba mi meta y bueno beybladers hemos llegado al final de este pequeño video especial de tipo agua y es que este video va dedicado de corazón a turu si no lo recuerdan es nuestro pececito que encontramos en la aventura del destello azul que gracias a él encontramos la caja misteriosa donde encontramos a nuestros primeros beyblade burst gracias a su luz comenzamos de nuevo ya que fue la aventura con la que recomenzamos el canal así que es un pececito muy especial para nosotros que tristemente nos ha dejado pero lo recordaremos siempre perdón lo recordaremos siempre te queremos turu por ahora nos despedimos y hasta el próximo video veee playbladers y y y y y y y